Buenas noches, caballeros, por favor, empezamos a respirar y les damos permiso a las personas que tienen horas de estar esperando aquí. Sí, sí, vamos a escuchar rapidito. Por respeto a las personas que tienen horas de estar esperando aquí. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Vamos. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos. 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 Vamos.